Cada despedida de año viejo, en muchas familias se tiene la costumbre de comer las tradicionales 12 uvas, las llamadas de la suerte. Pero ¿sabe usted de dónde viene esto? La creencia popular afirma que las 12 uvas comenzaron a tomarse de manera masiva en el país de España, pero hay muchas fechas donde dicen que inició la tradición. Hay datos que hablan de que fue en el bando municipal del alcalde de Madrid, José Abascal y Carredano, en diciembre de 1882, por el que se imponía una cuota de cinco pesetas a todos los que quisieran salir a recibir a los Reyes Magos. Con este bando se privó a los madrileños de la posibilidad de disfrutar de un día de fiesta en donde se permitiese casi todo. Esto junto a la costumbre de las familias acomodadas de tomar uvas y champán en la cena de Nochevieja. Provocó además que un grupo de madrileños decidirán ironizar la costumbre burguesa, acudiendo a la Puerta del Sol a tomar las uvas al son de las campanadas. Esta tradición ya se conoce en toda España en 1903, aunque no será hasta años después que se extienda a todo el territorio nacional. La tradición, aunque documentada desde 1897, algunos la retraen a 1880, pero sentando en diciembre de 1896. Otra teoría es que en 1909 los agricultores de Alicante se encontraban en ese año con excedente de uva y con el objeto de sacar al mercado la producción, lograron popularizar la costumbre y darle el impulso definitivo que desde entonces acabaría en una tradición. Las 12 uvas también se les conoce como campanadas y es una tradición extendida a países como México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Perú, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua o Costa Rica. Se comen una a una las uvas por cada campanadas a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, pidiendo buenos deseos personales o para su familia y amigos. El porqué de ser 12 uvas no se tiene claro, si es por los 12 meses del año, una uva por cada mes o si es por las 12 campanadas. Lo que se cree es que el que se coma las 12 uvas al compás de las campanadas tendrá un año próspero. Informan para las noticias imágenes de Margot Turán, reporta Lupita Camacho.